Bueno, ¿qué tal la temporada del Puerto del Carmen, Germelo? Bien, la verdad que bien, no me puedo quejar, la verdad que tengo un buen grupo, yo creo que el 90 o el 95% son los chiquillos que ya estaban allí y he podido fichar jugadores que han militado conmigo en División de Honor, que saben cómo trabajan, que les gusta la seriedad y de momento bien, la verdad que ellos también están muy contentos y como los resultados están saliendo, pues saben que es más fácil de trabajar, pero la verdad que bastante, bastante contentos. Bueno, un buen rival que tiene el tineajo, aunque está liderando su equipo en estos momentos, esa clasificación insular, Jota. Pues sí, estamos en un momento dulce, como se suele decir, estamos ahora mismo después del empate de este fin de semana entre el Puerto del Carmen y San Bartolomé y la victoria nuestra, pues nos hemos colocado en primera posición y ya te digo, eso es un pensamos de que te da mucha energía, muchas ganas o más ganas de seguir entrenando, de hacer el trabajo bien como lo está haciendo José hasta este momento y psicológicamente a nosotros nos fortalece muchísimo. Ocurrió algo que nunca nos gusta hablar, el pasado viernes Carmelo en San Bartolomé, en ese enfrentamiento entre San Bartolomé y el Puerto del Carmen. Situaciones de partidos al final que se descontrolan un poco y al final, no lo iba a decir, pero antiguamente creo que también pasaba este tipo de situaciones y el que diga que no, creo que nos está engañando o no ha visto mucho fútbol insular. Lo que pasa es que ahora, con lo de los móviles y las redes sociales y demás, creo que se crece más la pelota de lo debido, ¿no, Carmelo? Sí, la verdad que fue un partido tranquilo, no fue un partido de mucha falta, no fue un partido de tarjeta, la verdad que fue un partido tranquilo hasta que llegó la situación del penarte, marcamos y la verdad que es lo que tú dices, ahora con el tema de las redes sociales, yo creo que antes de finalizar o suspender el árbitro del partido, sí es verdad que ya estaban colgando los vídeos, es lo que tú comentas, antes también yo creo que mucho más que ahora, pero no pasaba nada porque no había esas redes sociales, ¿no? Pero bueno, también es verdad que tampoco estoy de acuerdo con lo que pasó, hay que condenar y por lo menos trabajar. Sí, sí, yo creo que de acuerdo no estamos ninguno, que eso es algo que hay que erradicar de todo tipo de deporte, no solo de fútbol, sino de todo tipo de deporte, pero sí es verdad que ahora parece que como ahora llega rápidamente a otra parte del mundo por un WhatsApp o por meterlo en el Facebook, pues parece que ahora se hincha más la pelota todavía, incluso los medios de comunicación creo que también hacemos un mal trabajo de intentar difundir siempre lo malo, ¿no? Porque en muy pocos medios he visto los minutos de silencio que han habido por los árbitros para condenar la violencia, pero sin embargo en casi todos los medios isolares ha salido de lo que pasó en San Bartolomé, ¿verdad? Pues sí, completamente de acuerdo con lo que comenta Carmelo, antiguamente pasaba mucho peor que ahora, es verdad que hoy en día con el tema de las redes sociales, ya todos los equipos hoy en día, sea regional, sea juvenil, sea cadete, ya todos los equipos tienen grupos, grupos de WhatsApp, grupos en redes sociales y demás, y quieras o no, ya dice Carmelo que antes de terminar el partido y fue finalizando, pues ya corría el vídeo como la pólvora, ¿no? Es verdad que, bueno, es una pena. Te digo que a mí me llegó la mañana del sábado el vídeo y yo no lo quise publicar en Grada Cero ni en el Facebook porque creo que ya no ayudaba en nada. Claro, también los medios de comunicación, pues esto le da bombo, ¿no? Y quieras o no, es una pena también. ¿Qué pasa? ¿Que se puede arreglar? Quizás, yo lo veo difícil, ¿no? Porque, bueno, también ya no solamente estamos hablando de este partido por todo el Carmen contra el San Bartolomé, ¿qué pasó esto? Sino ya semanas atrás o meses atrás también habían equipos de categoría base que quedaban, creo que para encontrarse, para pelearse. Al final el futbolista yo creo que durante el partido está, por decirlo de alguna manera, como revolucionado y siempre va a pasar. Cualquier roce, cualquier cosa, era un partido que era primero contra segundo clasificado, quieras o no, esas cositas siempre van a pasar. Lo que pasa es que, como dice, hoy en día las redes sociales hacen mucho daño y ahí está la prueba. Es que pasa en competiciones nacionales e internacionales que a veces se le va a... Zidane le dio un cabezazo a uno, el señor Zidane, que no estoy hablando de Paco, el que juega en la regional de La Palma. Zidane le dio un cabezazo en la final de un mundial a Maserati. ¿Y qué vas a esperar de un chico de aquí que en un momento de tensión también se le vaya a la cabeza? O sea, que volvemos a repetir que todos estamos en contra de la violencia, pero no por más compartir esos vídeos, ni subirlos a las redes sociales, ni publicarlos en los medios de comunicación, se va a erradicar ese tipo de violencia. Lo que hay que intentar es fomentar que eso no pase y que se trabaje de alguna manera que esa violencia que pueda haber en un momento determinado no llegue a esos extremos, que son malas imágenes que vemos en algunas ocasiones y eso no sirve para la educación de aquellos que están empezando en el fútbol o aquellas personas que van a disfrutar con la familia y demás los encuentros de la competición insular. Insular, pero de todas formas, dejando aislado ese hecho en San Bartolomé, Carmelo entonces contento con el equipo, de momento ahí en esa tercera posición, como decías, chicos que ya conocías y que yo creo que más o menos están en la línea de lo que tú querías este año, ¿no? Sí, la verdad que sí, hasta ellos mismos se lo han dicho, la verdad que me he sorprendido de la rapidez que ellos han cogido, los conceptos que yo he querido trabajar con ellos y lo importante es que lo han aceptado rápido y que están disfrutando, ¿no? Yo creo que sinceramente estoy muy sorprendido y muy a gusto de estar ahí bajo, de un equipo que tiene mucha hambre de querer pelear por los cuatro primeros, por Juan Prayó, que siempre es bonito, que al final de temporada lo que todo el mundo pretende es Juan Prayó porque se mete bastante gente en la grada y la verdad, te digo, no me esperaba el rendimiento, aunque uno trabaja con mucha ilusión y espera que llegue estos días esta victoria y esta clasificación, pero sí es verdad que yo al principio con todos los problemas que había en cuestión de cambiar la forma de jugar, que los chicos lo aceptaran y la verdad que me doy con un canto en el pecho porque la verdad que los chicos lo han cogido bastante rápido y están contentos de asimilar estas cosas. Bueno, es importante, ¿no? Que gente como Carmelo se mantenga en esta competición, ¿verdad, Jota? Para un poco también tener la referencia de alguien, ¿verdad? Pues la verdad que sí, yo que lo tuve como entrenador, la verdad que con la experiencia que tiene, las categorías donde... Aquellos años que ni le hablabas, ¿eh? ¿Eh? ¿De acuerdo? Mirabas por la calle y te cruzabas de acera. No, cuando ya él cogió el equipo sí hablaba un poquito. Hablaba un poquito más de la cuenta, ¿no, Homero? Nada, pasamos un buen año, lo tuve entrenador y es verdad que para la categoría esta tener a Carmelo es un lujo. Yo siempre lo he dicho, a Carmelo hay que hacerle un monumento porque, bueno, es un entrenador que también ha recibido muchas críticas, sobre todo cuando estaba en Taille, pero claro, es que Carmelo todos los años tenía que hacer un equipo nuevo, no con dos, tres jugadores para que cojan los conceptos de Carmelo, sino eran 15, 16 jugadores nuevos toda la temporada y siempre salvaba al equipo y siempre hacía buenas temporadas. Por lo tanto, ya te digo, es un lujo para la categoría y yo, bueno, antes de retirarme, pues espero tenerlo un añito más ahí conmigo. También te puedes poner de segundo de Carmelo, ¿eh? Un añito de esto ya y... Bueno, yo no sé a quién tiene de segundo, pero por si acaso se lo comentaba. No, no me voy a mojar, no me voy a mojar. ¿Quiénes tú? ¿Quiénes tú? También tengo Borja Corujo y también está Toño. La verdad que... Gente de fútbol también de toda la vida. Sí, la verdad que sí, la verdad que estos últimos años atrás he estado un poco solo, lo que hice yo, por eso digo que me he acostumbrado a estar peleando con el tiempo, con todo un poco y la verdad que ahora que tengo a Borja, la verdad que tengo una mano, puedes partir el trabajo él por un lado, yo por otro y la verdad que es diferente, ¿no? Bueno, repasamos la séptima jornada, el Tías le ganó 2-0 a la Recife, la Alta Vista quedó 1-3 contra el Tinajo, victoria del equipo de Jota, el Ancelote B le ganó 2-1 al Marítima, el Tite le ganó 2-0 al TQC y el San Bartolomé de Puerto del Carmen se quedó en 1-1 y sabemos... No, de momento está suspendido, yo me imagino que el comité decidirá... Ya, 11 minutos por ahí. Exacto, 11 minutos, bueno, lo que tenía que añadir, pero yo creo que hasta el jueves o el viernes salen las sanciones, por no serán. Yo me imagino que al ser dos equipos de aquí se puede jugar esos 11 minutos. Bueno, pues lo que pasa con ese encuentro de momento, bájame el sonido, dame la porfa del móvil. La clasificación de la regional, el Tinajo líder, que lo había comentado antes Jota, San Bartolomé, Puerto del Carmen y Tía. ¿Son los que van a estar ahí hasta el final o todavía queda mucha temporada? Todavía queda mucha temporada, creo que quedan 3 o 4 partidos de la primera vuelta, más toda la segunda vuelta. Está muy igualada la categoría y bueno, también es verdad que es una competición muy corta y todos los puntos que coja ahora a principio de temporada es un colchón bastante bueno, que es lo que estamos logrando nosotros, porque bueno, durante la temporada siempre hay valle. Vamos a intentar nosotros estar y después ya los otros tres que se clasifiquen, ya pues que peleen entre ellos. ¿Tú, Carmelo, ves ahí a los favoritos o como dice Jota todavía? No, yo no es lo que dice Jota, yo todavía espero a la haría. Yo creo que la haría, yo lo respeto mucho porque como dice Jota, bien nacido se ha agradecido y yo conociendo a Brad y compañía, también tuve la suerte de disfrutar de ellos como jugadores y como entrenadores, y sé que la haría va a estar ahí. Y luego pues también puede llegar a Maltite, de que empieza a entrenar y agua en su campo y ya otra cosita. El Teguise puede estar sufriendo un poco el contar con jugadores día sí y día no, pero yo creo que lo que sé Jota, es tan corta pero es tan bonita que todos los puntos que consigamos ahora podemos tener ese colchón para cuando nos venga el bache malo, pues tener ese colchón de puntos. Aquí con dos victorias o dos derrotas puedes estar arriba o caerte ya, solo la marcha. Bueno, esto es la regional, lo que está ocurriendo en la competición insular, ya que los tengo aquí a los dos, me vamos a permitir también hablar de otras competiciones donde están los equipos conejeros. Si les parece, hablamos de la tercera división, esa Unión Deportiva Lanzarote que no termina de arrancar. Carmelo, ¿estás siguiendo al equipo rojillo? Yo creo, no sé, yo por lo poco que lo estoy siguiendo sinceramente este año, yo creo que un poco le está pesando la tardía de empezar la pretemporada y en conjuntar la plantilla. Yo creo que Jero contaba con jugadores que se le fueron cuando él tenía ya pensado cerrar la plantilla y se ha visto que no ha podido terminar, deformar la plantilla y ahora mismo le cuesta ganar partidos y ya vimos como el otro día, por ejemplo, un resultado muy favorable 3-0, se le escapó dos puntos y poco a poco la liga va avanzando y ahora mismo está muy complicado para llegar al cuarto, está a 15 puntos, no es el quinto, es el decimotercero, y va a estar muy complicado, pero bueno, todavía quedan dos partidos de la primera vuelta y toda la segunda, a ver si coge la racha esa de ganar 5 o 6 partidos, que los demás equipos lo pierdan, pero va a ser yo creo que muy complicado. Como decíamos, no solo tiene que ganar la Unión Deportiva de Lanzarote, sino que después tiene que pasar por arriba de las Palmas C, del Vera, del Atlético, y esa gente también quiere puntuar para estar arriba. El tema es que no es el quinto clasificado, si es el quinto vale depende del cuarto o tercero, pero es que depende del sexto, del séptimo, del octavo, del noveno, del décimo, del cimero, entonces es muy complicado, pero bueno, cosas peores se han visto en el fútbol, pero vamos a ver. Yota, ¿cómo lo ves? Casi del mismo tiro que está diciendo Carmen. Sí, complicado, es verdad que al principio de temporada nos esperábamos otra cosa, la Unión Deportiva de Lanzarote tuvo ese pequeño percance en cuanto a las salidas a última hora de Alex Yunes, Alex Cruz, Fran Gil, Javi Morales, que eran jugadores titulares el año pasado. Complicado, son 15 puntos y como dicen tienen que tirar por arriba de muchos equipos, los cuatro de arriba vemos que no afloja, Tamara Seite también está ahí pegado, que es un auténtico equipazo. Yo lo veo muy difícil, por no decirte complicado, pero bueno, ojalá me equivoque y ojalá me calle en la boca, porque bueno, yo no sé si Carmelo estaba el año que nosotros ascendimos la primera vez a segunda vez, que la primera vuelta la terminamos también a 12 puntos, creo, del cuarto, y nos clasificamos, creo que fue el penúltimo partido y ascendimos ese año. Lo estaba comentando el otro día Andrónico Pérez en el partido que estábamos hablando. Sí, era Andrónico el presidente ese año. Nosotros en Navidad nos íbamos con 12 puntos de diferencia. Sí, a 12, 13 puntos, una barbaridad. Cuarto clasificado. Una barbaridad y la segunda vuelta hicimos una, pero espectacular, creo que perdimos un partido y todo lo demás, casi todo ganado, y dos o tres empates. Por lo tanto, en esto del fútbol no se sabe, queda, como dice Carmelo, dos partidos de primera vuelta, más toda la segunda vuelta. Y yo lo veo complicado, pero no imposible. Ojalá el Lanzarote esté jugando otro play-off de ascenso a segunda vez. No, de otra forma, y después lo del ascenso a segunda vez, lo de los equipos canarios en segunda vez, yo creo que igual no sube ninguno más. Yo creo que la última vez que subió un equipo canario a segunda vez fue el año del mensajero, hace tres, cuatro años, contra el Pontevedra en penalti. Es que ahora mismo es casi imposible que un equipo canario... Pero si le das cuenta que el campeón de tercera es el que, por decirlo de una forma, no más fácil, pero es un partido, y siempre se queda fuera por un error, un mal señalado fuera de juego, un gol que no mete, luego ya pasa la segunda ronda y se le es muy complicado. De todas maneras, permíteme, Moy, yo que hablo a veces con Petón y demás, y creo que los equipos de tercera división en lo que es Península son auténticos equipazos, de gente de segunda vez que ya viene de vuelta, pero que con mucha experiencia que van a jugar al equipo donde se crió y demás, y hay equipos que son auténticos equipazos, y hay mucho dinero, creo, en tercera división en Península. Por ejemplo, una isla nuestra, que para venir aquí a un jugador tiene que desplazarse, ahí en la Península trazamos aquella y otra. Si yo tengo que estar, como tú dices, media hora el camino, voy media hora en contra, pero aquí las islas estamos muy cogidos. Y más cantidad de jugadores también, ¿no? Y al final, también de la cantidad sacas la calidad, aquí estamos bastante acotados. Yo, bueno, es que quitarlo lo de ascender siempre un equipo canario porque decían que era un poco injusto con los equipos peninsulares, pero es que, dada la lejanía de Canarias, podría ser ahí un puntillo para que tuviésemos algún representante en la segunda división B, si no nos va a costar mucho subir a la segunda división B, si no es el filial, si no son los filiales, los demás equipos, imposible. Es difícil, es complicado. Hubo un año que habían 7 o 8 equipos los canarios en la segunda división B. Una vez que empezaron a hacerlo o cambiaron el formato de fases de ascenso, la cosa es complicada, muy complicada. Nunca más la olimos ya. Eso, algún filial, a lo mejor como las palmas B, que también ascendió y demás, que son jugadores o equipos que juegan muy bien al fútbol y te la pueden liar en cualquier momento. Equipos así como Atlético de Paz, Gran Tarajal y todo esto que están ahora mismo metidos entre los cuatro primeros, es complicado. Muy complicado. Te saludan como por el Facebook Live, Jota, Carlos Adrián Rodríguez Pérez, Grande Jota, qué calidad, talento tenía como futbolista y qué buena persona. Mucha suerte en tu nueva etapa como concejal. Saludos. ¿Es verdad? Nada. ¿Tú cómo saludaste hoy a Jota, Carmelo? Ahora es excelentísimo, ¿eh? Cuidado. Como siempre, un saludo y un abrazo. No le vale, no le vale, no le vale. No le vale. Sí, hombre, que hay que, eso siempre hay que mantenerlo. Jotillas, eso no lo pierda nunca. Bueno, pues, saludos a Carlos Adrián, que nos está viendo en estas jornadas, en las preferentes, chicos, también nuestros dos representantes, el Yaisa y el Taiche, pues ahí pasándolo mal. Bueno, aunque el Yaisa en las últimas dos jornadas, con la llegada de Juan Antonio Mechín, pues han conseguido dos victorias, pero el Taiche sí es verdad que si vemos complicado lo de Lanzarote, ¿cómo ven lo del Taiche? Pues yo lo veo complicado porque bajan cinco, ¿no? Es verdad que tuve el otro día con el San Antonio aquí, vi los últimos 20 minutos, por chiquillo me tenía loco para ir a ver, que está jugando en el infantil, pero sí es verdad que encima los partidos van ganando en casa 2-0, no es capaz de amarrar, es complicado, ¿no? Es complicado, un equipo, yo creo que Morán está intentando cerrar lo máximo del equipo y le va a costar bastante, yo creo que ellos lo saben, que ahora mismo no tienen la presión, porque no tienen, yo creo, los mismos para pelear, es verdad que por lo menos el 2-2-0 lo van a dar, pero yo creo que lo tienen muy complicado porque bajan cinco, si fuese cuatro lo mejor, pero ya vemos los equipos que están por ahí y ya no van a ganar ni los equipos que van a estar peleando contigo, sin que van a estar colaborando, lo van a tener en contra. ¿Qué largo se te puede hacer una temporada así? Sí, yo los pibes, a partir de ahora que se juega en Navidad no se para, porque ser un grupo impar y un equipo más, es muy complicado, viene esta fecha y hay que estar bien mentalmente para ir a entrenar todos los días, para estar por lo menos compitiendo y puede ser muy duro, porque yo creo que se le va a hacer muy larga la temporada a los chicos. ¿Yota, cómo ves lo del Taiche? El Taiche es difícil, complicado, el Taiche de todas maneras es, tengo ahí una pequeña cosita, porque yo no sé lo que pasó a principios de temporada con el equipazo que tenía ya formado después del ascenso y demás y que todos los jugadores se hayan ido a otros equipos, es algo difícil de entender, no sé lo que habrá pasado, es verdad que hombre, respetando ahora a los jugadores que están y demás, pero es que tenían un auténtico equipazo y yo creo que si hubiesen mantenido el mismo bloque, hubiésemos estado hablando de otras cosas, muy diferente. La temporada pasada coincide en que regresan todos los chiquillos que estuve en división de honor que era de la casa y volvieron a casa, muy buenos jugadores, pero muchos no quieren viajar, tú sabes que hoy en día después de estar teyota un sábado, si por lo menos no tienen una gratificación el viajar, yo sé, dejar la familia, yo creo que también un poco va por ahí. Por eso ya el fútbol no es como antes, ya no salen jugadores como antes, que ya con 25 años te he llamado a cualquier equipo y estabas loco por viajar, hoy en día, si no, cobra, ya estás pensando desde el lunes, ahora voy a viajar yo el sábado, para luego estar todo el sábado tirado por ahí, el domingo destrozado. El domingo, San Antonio, tienes que viajar también un domingo, sabes que tú dices, prefiero jugar los viernes, estoy con mi familia sábado y domingo, y es así, si no hay un poquito de gratificación. Si no hay algo de dinero por detrás, los chicos de hoy en día eso no lo hacen gratis. ¿Quién puede ir? Los que no han jugado nunca la categoría, que todavía es una cosa nueva, pero la gente que ya ha jugado en división, que ha estado en terceras o que ha estado en preferentes, pero igual los viernes me quedo en mi casa sábado y domingo. Lo que sé yo, te voy al viernes, descansar sábado, para el domingo estar más o menos bien y el lunes empiezan a trabajar y entrenar. Y ya todo el mundo no está por la labor de estar desprezándose, íbamos a viajar un sábado a la una y media, jugar a las cuatro. Que laboralmente tampoco todo el mundo tiene el fin de semana libre, que igual es que trabajas el domingo. El sábado, Y que trabajas almorzado a la una y el vuelo sale a la una y media, no te da tiempo. Si estás pidiendo cada quince días una hora que al final es el fin de año o trabaja y luego te imaginas que llega alguna lesión. Entonces son cosas que los chicos no pueden. Ahora mismo la verdad que la preferente es una categoría... Yo digo que si te meten preferente tienes que ser un buen equipo meterte en tercera. Ya es otra cosita. Son dos añitos. Ya te vienen otras ayudas, ya son otras cosas. Yo recuerdo la época nuestra en el Marín Miguel Copa se lo decía pero si es preferente esto es un gasto de dinero si no haces un buen equipo meterte en tercera ya la gente se te va a aburrir te va a gastar un dinero donde te lo tienen que gastar si quieres ser un buen equipo y mira se coincidió de ser un buen equipo. Le pasó a la altavista que estuvo 12 años y bajó y le costó luego hacer un equipo en regional y demás. Son cosas que si te llega y te meten preferente y te gastan los cuartos como decimos nosotros y te meten en tercera ya es otra cosita porque ya la liciente de jugar un playo en tercera que parece que no te viene económicamente a otras ayudas te ayuda al Cabildo te ayuda a la Comisión de Canarias ahí entras más dinero y ya puedes jugar con otras cosas. Te saludo también a usted don Carmelo José Miguel Leme al señor Carmelo se merece estar ya entrenando un tercera. Bueno para eso seguimos entrenando y no se me quita la ilusión sinceramente no tengo por qué esconderme por eso digo que yo entreno para competir y le decido a mis jugadores que vengan a entrenar para competir que es difícil pero bueno es mi meta es mejorar todos los días y sinceramente no se me caen los anillos por decir que mi ilusión es seguir avanzando no se me caen los anillos como he dicho ir a entrenar juveniles como el año pasado me ofrecieron el equipo juvenil hicimos una buena temporada y este año pues estoy en el regional del puerto del Carmen y voy a intentar meterlo en el playo porque es bien para ellos y bien para mí pero es lo que le digo yo a los chicos yo vengo a entrenar para competir y el día de mañana se verá. Si es verdad que no pierdo mi tiempo que tengo para entrenar es desear el mal a nadie para que me llame que llegue por mis méritos propios y si no no pasa nada Si no vas a seguir con la misma ilusión yo voy a seguir con la misma ilusión yo creo que que tengo más ilusión que cualquier chiquillo que esté empezando de los mismos jugadores por eso te digo que no me preocupo ni en pensar el mañana ahora mismo tú me vas a gustar por torcarme y quiero seguir entrenando ahí y seguir compitiendo para meterme los cuatro primeros que va a ser complicado lo que estoy más hablando yo te llamo y sinceramente si tienes que llegar por el trabajo bien si no no pasa nada Y por parte del Yaisa Jota que bueno que salía Santi y llegaba de nuevo Juan Antonio Mechijín y parece que bueno que le ha ido bien en los dos últimos partidos con Juan Antonio en el banquillo Si parece que el cambio ha hecho efecto es verdad que también que han hecho unos fichajes para preferentes bastante buenos el caso de Sota que yo tuve la oportunidad de jugar contra él un pedazo de jugador el caso ahora último de Floro que es el que te da unas garantías increíbles más luego lo que tiene que seguramente con Juan Antonio Mechijín pues se habrán activado de nuevo y de ahí los resultados el Yaisa pues bueno yo creo que es un equipo un preferente también para hacer cosas o la plantilla que tiene para hacer cosas más grandes también Como decía antes Carmelo que hay que intentar hacer un buen proyecto y ascenso si no pérdida de dinero y de tiempo y de nervios durante todas las temporadas nervios bastante bastante la preferencia se sufre muchísimo bastante la verdad que sí yo creo que lo que dice la llegada de Soro es un portero que va a dar puntos es casi más rentado que un delantero de Metacole pero está claro que la categoría tiene que fijar a los jugadores veteranos yo te digo que esa categoría estamos jugando lo de la tercera edición de la península comparada a la nuestra aquí en Canarias la preferente es igual la preferente en Las Palmas para los equipos de Las Palmas es una regional porque juegan los viernes nosotros tenemos que expresarnos cada 15 días a Las Palmas o algún domingo como juega el San Antonio cuando juega un equipo de aquí en Lanzarote entonces ahí tienen ellos también mucho más ventaja yo por casualidad jugaba el chiquillo mío en Yaisa el día que jugó el Yaisa San Antonio el de la Aruca perdón y tenía un equipazo volvió a futra a jugar con Carmelo con Saleto es una locura esa gente es una gozada y ya no es entrenarlo sino yo a verlo jugar porque Jota los conoce es algo esos equipos son jugadores veteranos que bueno que sabe lo que hay que ve otro fútbol el equipo tercera de Lanzarote que está el Tamaracete fuera de los cuatro primeras esa gente madre de Dios esos equipos vale para galantía para verlo jugar tan solo porque si te gusta el fútbol lo vas a ver buenos jugadores ves un cambio de calidad ahí entre un equipo y otro división de honor juvenil Carmelo una categoría que conoces es mucho y que bueno que me imagino que este año viendo también esos resultados del Marítima que bueno que nos está pues alegrando con esas buenas victorias del equipo de Basilio si la verdad que la gente tiene mucha ilusión con el tema de hacer segundo pero yo creo que la diferencia del Marítima a por ejemplo el Tenerife que el Tenerife va a cualquier campo y gana al Marítima le va a costar un poco más a cualquier duda de arbitraje no le va a favorecer y eso un poco le resta pero si es verdad que tiene buenos números por lo menos si no ser segundo ser uno de los dos mejores terceros de la categoría de los siete grupos y meterse en la Copa del Rey porque no la verdad que es un equipo donde ha conjuntado jugadores de último año y de segundo donde tiene su minuto ya rodado y la verdad que tiene buena pinta por lo menos ya te digo la diferencia de ello al Tenerife por ejemplo ya la Codetti con Oliver la verdad que también está haciendo una buena temporada ha sido capaz de ganarle también a las palmas de sacarle puntos y sinceramente es muy ilusionante de estar ahí como está el Marítima ahora mismo estar peleando entre los dos primeros nosotros tuvimos la ocasión del año de Nayib y Alex Cruz y compañía al final quedamos cuartos pero sinceramente te ilusiona tienes la ilusión de ir todo día a entrenar porque puedes ser segundo cuando estás a mitad de tarde estás deseando que termine la temporada para empezar cuando estás ahí en ese juego de descenso una jornada en descenso otra jornada en permanencia otra jornada en descenso otra jornada en descenso eso es al final como decíamos antes se te puede hacer la temporada pues eterna Jota ¿qué opinas también del división de honor? una categoría que siempre has dicho que es muy bonita y yo creo que hoy en día los chicos a veces no no le dan el mérito que tienen de estar ahí disputándola para mí la mejor categoría es la que he jugado yo y mira que he jugado en segunda división a muchas temporadas pero es que aquí disfruta la categoría juvenil nacional es como la primera división en el fútbol amateur las temporadas que están haciendo en la temporada o las temporadas también anteriores que está haciendo la orientación marítima es una locura está siempre luchando ahí contra dos transatlánticos como es la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife que son dos equipos que siempre van a estar ahí entre ellos dos primer segundo puesto pero es que el marítima siempre está ahí tocando un poco sobre todo al Tenerife porque las palmas ya es muchos años seguidos quedando campeón pero el Tenerife siempre está un poco el marítima por decirlo de alguna manera como jodiendo un poquito y las temporadas que están haciendo Basilio es increíble y sobre todo el escaparate que es esta categoría para los jugadores ellos no se creen la cantidad de jugadores la cantidad de gente que puede estar por ahí en cualquier partido porque como digo es la máxima categoría del fútbol juvenil y aquí me imagino que bueno Basilio se los dirá en los desentramientos y cuando estaba también Carmelo en el Taiche pues también que aprovechen esa oportunidad de estar en esa competición porque si de ahí te ve algún jugador que siempre decimos que se puede dar el salto en cualquier momento te vas a un filial o a un equipo si mira date cuenta ahora cuando de los jugadores el tema de Mano Cámara están en el Cádiz y claro están en las palmas lo que pasa es que ellos cuesta sacrificio hay muchos chicos que esa palabra no la entiende pero si es verdad que es una categoría muy bonita yo pude disfrutarla cinco años como entrenador conoce jugadores pero a la patada entrenadores los ovejadores ya no te digo representantes ovejadores como por ejemplo Villarreal Sergio ahí conoce te rodea de gente te valora tu trabajo y es impresionante porque te digo que es lo que se yo es la primera edición de juvenil donde ahí debería terminar la fase de formación del jugador para que salte a un preferente a un tercer pero eso no lo ven ellos ellos si llegan tres o cuatro partidos que no juega en el marítimo salen corriendo para el equipo donde vienen entonces yo le digo esta palabra sacrificio no la entiende pero es una categoría muy bonita de peleas con jugadores que a lo mejor de la unión partida de las palmas llegan a jugar en primera o en segunda que tú puedes decir yo jugaba con estos jugadores yo recuerdo por ejemplo Jota en las palmas a B y yo jugué contra Ayota contra Rubén contra Amón contra Guay eso no me lo va a quitar nadie eso a mí no me lo va a quitar nadie jugando en el estadio insular o en el Liodoro contra el Tearife son cosas que los chicos no le dan el valor porque porque no porque quieren las cosas fáciles así en la capacidad de sacrificio ahora mismo eso en la sociedad actual o de sacrificio en cualquier faceta de la vida creo que esta es una palabra que se utiliza o que se lleva en práctica muy poquito y en el fútbol pues lo vemos en esta categoría también sacrificio complicado y en esta categoría aparte de competir porque hay una categoría competir también se disfruta muchísimo pero también hay que sacrificar cosas porque son una categoría que juega los domingos si si las fiestas de Famara no están por arriba de un partido por eso te digo que las fiestas cumpleaños todas estas historias pues hay que sacrificarlo pero bueno hoy en día desgraciadamente cuando estaba en Taiche ya no que no sé quién no me viene porque dice son los carnavales de no sé qué y dice que yo siempre digo que tenemos todo el verano para disfrutar porque en la isla siempre hay verbenes pero ellos quieren aprovechar las dos las navidades carnavales ¿sabes qué pasa? que cuando tienen veintipico años que ya están en categoría regional después echan de menos de decir oye ¿por qué no hice yo cuando estaba en la Unión Nacional o sacrifiqué cosas o pero lo ven tarde tú lo que estás comentando recuerdo y creo fue Miguel del Madrid que el jugador con la madurez con veintiocho años claro el que no haya sido listo ahí vemos a Pedri y el de las palmas la madurez que tiene el chico claro lo que va a llegar no va a llegar porque ya viene yo creo que a lo mejor también trabaja psicólogicamente en la casa o el chico que le gusta demasiado pero ese chiquillo con la edad que tiene es lo que decía Bebe Mel cuando le dijo Ángel vete para el chiquillo este yo creo que Bebe Mel lo que se cree se estaba riendo de él pero es con el espectáculo el chiquillo ese y ahora con Jonathan Viera están disfrutando los dos pero es lo que comentamos el pibe dejó su familia en Tenerife se fue a las palmas y mira fui ya por el Barcelona todo el mundo todo el mundo no queremos tener lo que se yo ese sacrificio y cuando llegamos 28 29 años nos acordamos que aquí preguntó por mí la mala cabeza yo tenía jugadores que que han estado en el Atlético de Madrid en cadete la mala cabeza están jugando en Reynal hoy en día pero bueno el mundo o el fútbol te da oportunidades se puede llegar a una segunda oportunidad yo sí yo no